La delincuencia común es uno de los delitos más comunes en la ciudad de Choluteca. Las personas deben de tener cuidado y tomar medidas, no confiarse de nada. Tal es el caso de una señora que mientras realizaba una diligencia dejó aparcada su camioneta en uno de los costados del mercado de la terminal, donde un suspiro quebraron una de sus ventanas del automóvil y le robaron el celular. El benemérito cuerpo de bomberos acudió al auxilio de esta ciudadana. El capitán Dimas Sánchez dio detalles al respecto. Bueno, fue un señor ahí a avisarnos, a pedir apoyo y nos contó, nos relató lo que había sucedido. Nos interesaba bastante la salud de ella, por eso venimos a ver. Ya se le hicieron algunas preguntas. Ella, gracias a Dios, pues está bien, lógicamente normal, con un poco de nervio. Pero sí, le preguntamos si ella podía manejar, conducirse para su casa. Dice que no hay ningún problema. Ahorita lo que estamos haciendo es haciéndole una limpieza, verdad, para evitar alguna herida en alguna de sus extremidades, para que ella pueda conducir bien su vehículo y pueda llegar a su casa. ¿Hubo nadie, ninguna pesquisa, ninguna persona que pudo haber visto el ladrón, pues el delincuente que vino aquí a realizar esta acción? No, la verdad que creo que no. Y como siempre, si observa a alguien, acuérdense que siempre la persona que observa y dice algo, corre peligro, corre riesgo. Y en estos casos, pues la gente a veces mejor prefiere no meterse, no involucrarse para no tener problemas. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radioilusión, les informó Ramón Palacios.